Hola muy buenas, os traigo aquí un nuevo juego, Slender Este juego es de terror, como se me han dicho Y bueno, se trata de coleccionar 8 páginas Ahí vamos Estamos en un pollo del bosque De noche, que por cierto de noche es muy bonita Sobre todo esa estrella Bonita, bonita Bueno, vamos a ver Me han dicho que hay que Coño Me han dicho que hay que conseguir Primero las Las notas de la casa Bueno, de la casa, de los vestuarios esos Y de Los depósitos Los sacas, no Si Si o no Si, si Tengo que estar ahí Porque si no El Slender El tío larguerucho Toca huevos Teletransporte Si Teletransporte Se teletransporta en tu cara Pues Si te pones al lado Te acorrala ahí dentro Porque resulta que cuanto más Cartas tienes Bueno, más notas tienes Más difíciles el juego, no? Pues Pues eso Entonces esta corona ahí fácil Así que vamos a ir para allí Conseguirle una primera nota Y oremos ahí al lado Que están los dispositivos No voy a girar mucho la cámara Porque ya sabes que pasa Lo hace el tío Bueno, a ver Si encontramos algo Bueno, pues algún día encontraremos La nota de aquí o que? Vamos a ver Nada Joder Tric Trap 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 Pues No, es para allá No, a ver ¿Para qué vienes para acá? Trap Trap Toma girada Esto en verdad Si lo haces cuando está La cosa aumentada Te aparece seguro Por eso aquí está tanto dando vueltas Y claro, si no puedes dar vueltas pues Te aparece Y los de estos son más chungos Bien Vamos Vamos a ver cuánto antes de aquí Y ahora hay que ir a estos Al depósito Que también es Dar vuelta, ¿sabes? Pues primero hay que coger estas de aquí Porque es más fácil Al principio más fácil Cuando das tantos rodeos, tantas vueltas No te va a salir tan fácilmente Como te puede salir Luego, ¿no? Mira que hay otra Madre mía A la segunda nota No sé qué Parece muy bien Cuando vas conseguimos más notas, además La musiquita de los huevos Se pone más intensa Vale, ahora hay que ir a esas piedras Vamos a ver si está por ahí Ojalá hay que dar la vuelta Vamos a hacerlo de una forma Un poquito a poquito Voy a darlo de golpe Vamos a ir poquito a poquito Vamos a ver Me cago en tu madre Me cago en tu madre Yo no estoy ahí Yo no estoy Yo sí que me salgo Me cago en tu santa de los huevos Hijo puta Nada, nada La piedra lo dejaremos por un momento Está el cabrón ahí Hijo puta A ver Vamos a seguir el caminito este Pero en el Santiago Vamos a seguir el caminito de Santiago Por de noche Y son ocho, ¿eh? Llevamos dos solo Y ya con dos está apareciendo Llevamos a los ocho Pregunto Entonces lo que hay que hacer es No Darse mucho las vueltas Como he hecho yo por ejemplo Ahí en las rocas Por tanto aparece Porque eso cuando Hemos ido a la casa Tienes que ir al principio Porque no te va a aparecer ni de coña A ver Es Slender Marginal de la vida Que solamente estás en un bosque de mierda ¿Qué pasa? ¿Tienes vida social o qué? ¿Ah? Te voy a meter Las putas notas en la boca Que te ahogas un poco Te transportas menos Cabrón Paso por aquí Porque así se hace menos Vuelta Y creo que Entramos aquí a algún lado Ok A ver He jugado Dos veces solo La verdad La Quería subir Quería subir este juego Antes de ayer Pero El Fraps es cojonudo Y da problemas Cuando me te lo esperas Es un tocahuevos Todos lo sabemos A ver Esta es la casa Y yo no quiero la casa A ver Que tampoco lo quiero mucho Porque como me aparezca El cabrón De los huevos Es un pesado A ver Pero si la casa está aquí Porque aparece ahí también Ah no Que es ese coche Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Mira, no está Mira, no está ahí Vamos Vamos Help me Ya se ha cambiado La musiquita De los huevos El árbol Bueno Hay que dar el roto al árbol Ah Ha sido Mierda ¿Qué pasa? ¿Qué cojones ha pasado? Puto susto, tío Ah Nada, nada, nada No existo No existo Slender y yo me voy, eh Yo me voy Y te voy a coger las siguientes notas Aquí quedan cuatro más Te va a joder Tu puta madre Me voy a coger Por los huevos Me voy a coger Vamos a ir con tus preciosas notas Ah, no, está ahí Quita, 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 quita Dios, ahora sé que aparece el cabrón Gua, qué respigo me ha dado Cuando ha hecho ¡Pak! Gua Puto juego De los huevos Es un juego indie, eh Es independiente A ver, en ese coche habrá algo Digan apuestas ¿Habrá algo en ese coche? ¿No habrá algo? Como gire mucho Te aparece el cabrón Y cuanta más tengas Te aparece ya Detrás Entonces estás muerto ¡Me cago en tu santa madre! ¡Hijo puta! La madre que lo parió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!